A través de un convenio con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Salta, el Mercado Cofrutos se sumó a la iniciativa del Programa Nacional Precios Cuidados, que tiene como objetivo la regularización de precios en diferentes productos. Al respecto, dialogamos con Ángel Causarano, presidente de la cooperativa, quien nos adelantó que son precios más que cuidados. Precios más que cuidados, Mercado Cofrutos haciéndose eco de todos los problemas económicos que sufre el país, y tras el lanzamiento que hizo el Mercado Central de Buenos Aires, llegamos a un acuerdo con la Municipalidad de Salta, ya agradecido al Intendente Miguel Iza, que puso todo a nuestra disposición. Lanzamos el día miércoles a las 11 de la mañana, Precios Económicos, Precios Familiarios, Precios Cuidados, como quieran llamarlo ustedes. Yo diría Precios Cuidados no porque lo lanzaron los supermercados, los precios nuestros son mucho más económicos. ¿Qué productos incluye? Frutas, verduras, fiambres, panaderías, tenés pollerías, huevos, tenés fiambrerías, después los voy a invitar a recorrer el mercado, y se van a dar cuenta que los precios son mucho más económicos que en muchos lugares del país. ¿Cuántos productos son? No, nosotros, la cantidad exacta no te la podría decir, pero son muchísimos, tenés desde los artículos de almacén, artículos de fiambrería, carnicerías, pollerías, como te decía, y todo lo que es fruta y verdura. ¿Van a estar debidamente señalizados? Por supuesto, y cada puesto va a tener algo, va a tener un producto de oferta los días viernes y sábado. Más allá de eso, vos recorriendo el mercado te vas a dar cuenta que los precios son realmente económicos, porque este es un mercado mayorista, esta es la cooperativa más grande del norte argentino de fruta y verdura, y nosotros nos propusimos como meta posicionarla entre los mejores mercados del país. ¿A partir del miércoles la gente va a poder comprar productos con precios cuidados? A partir de, hace 15 días atrás que ya estamos nosotros con los precios económicos, a partir del día miércoles se hace el lanzamiento, ya están invitados, creo que la municipalidad está la encargada de invitar a los medios, pero el miércoles a las 11 de la mañana todo el que quiera venir va a ser muy bien recibido.